Un grupo de migrantes realizó una manifestación a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en la cual quemaron dos piñetas, una con la imagen del presidente de la República y la otra del director del INM, Francisco Garduño, para denunciar la muerte de 40 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez. La protesta sucedió el mismo día que estaba programada la primera comparecencia de Garduño en una audiencia judicial en la ciudad del norte del país por la presunta responsabilidad penal del director en la catástrofe del día 27 del mes pasado. Incendiaron las piñetas de los servidores públicos para denunciar las muertes causadas por la política migratoria de México. También exigieron justicia por la muerte de los migrantes en la estación del INM en Ciudad Juárez, en los límites con Texas. Los protestantes usaron las cenizas de las piñetas para marcar su frente con una cruz como una encomienda a Dios, ya que harán un viacruz exmigrante en dirección a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. El director de Pueblos Sin Fronteras, activista Irineo Mújica, manifestó que existen miles de personas en las calles, albergues y en la ciudad, por lo que estimó que ahora hay unos 50 mil personas en tránsito en Tapachula, superior al promedio anterior de 30 mil. Con información de la redacción para 90 grados, Marco Ayala.